Realmente una jornada histórica hoy porque en la escuela se abrieron los sobres de licitación para la construcción de la obra, ya que la Escuela Secundaria Básica 27 se va a ampliar, se va a construir en realidad, va a tener su propio edificio y realmente toda la comunidad educativa de Barrio Las Hermanas estuvo muy feliz, contentos por este evento y realmente hace muchos años que esperábamos que el barrio tuviera esta escuela secundaria. Entonces, ahora el barrio tiene los tres niveles porque ya tenemos un jardín, tenemos la Escuela Primaria 28 y próximamente la Escuela Secundaria de 6 años, con lo que los chicos, los jóvenes, no van a tener que deambular por otros lugares para conseguir vacante. Van a poder seguir sus estudios secundarios tan fundamental en este momento en el barrio, que eso es fundamental. Realmente los chicos están muy entusiasmados por estudiar, están muy contentos también porque hace poquito recibieron las netbooks de parte del doctor Patricio Mussi, están contentísimos con eso. Todas las escuelas de la zona recibieron las netbooks y realmente es un gran logro. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!